Primero, la clase pasada. Entonces, bueno, la semana pasada lo que aprendí, voy a empezar de una vez porque la gente va a ir llegando uno por uno, ¿no? Pero mientras tanto, mientras tanto, repasamos. Ok, este, entonces, la semana pasada aprendimos presentarnos, presentarle, presentarle a alguien, presentarle a alguien, presentarle a alguien a otra persona. Este, los saludos, parte del verbo ser, I am, y aprendimos a hablar de ti un poco, ¿no? Su edad, su, bueno, esta semana lo que vamos a aprender es la ocupación y luego la dirección, ¿no? Bueno, esta semana vamos a utilizar I am de nuevo, vamos a utilizar you are, I am es, yo soy, you are, tú eres. Vamos a aprender también, preguntar por ocupación, preguntarle a alguien qué hace. Vamos a aprender un poquito de vocabulario sobre, este, los nombres de diferentes trabajos y, bueno, vamos a hablar del trabajo, ¿no? En general, ¿trabajas o estás buscando o en qué estado? ¿Estás muteada? Ah, disculpa, este, sí, trabajo. Estoy ahorita en mi trabajo, pero tengo una hora de descanso, pues. Ok, excelente. Ok, entonces vamos a, vamos a empezar con ese video hablando de los trabajos y para captar los nombres de los trabajos también, ¿no? Entonces, para preguntarle a alguien qué hace, puede preguntar what do you do, que es la segunda aquí. What do you do, ok? What do you do? Y luego, what do you do, ¿qué haces? O sea, ¿qué haces en la vida? Pero dejan la parte en la vida afuera, ¿no? Entonces, vamos a, vamos a ver unos ejemplos. What do they do? Occupations, vocabulary, by Rockrabbit. Police officer. They are police officers. They work at a police station. They keep people safe. Traffic officer. She is a traffic officer. A traffic officer works at a traffic station. They keep cars and roads safe. Doctor. She is a doctor. A doctor works at a hospital. They help sick people. Centro. He is a dentist. A dentist works in a dental clinic. He fixes teeth. Vet. He is a vet. A vet works at an animal hospital. They help sick animals. Firefighter They are firefighters. They work at a fire station. They put dangerous fires out. Fisherman He is a fisherman. A fisherman works on a boat. He catches fish. Plumber He is a plumber. A plumber fixes sinks and toilets. Electrician He is an electrician. An electrician fixes plugs and lights. Waiter He is a waiter. A waiter works in a restaurant. They bring people food. Waitress She is a waitress. A waitress works in a restaurant too. Chef He is a chef. He is a chef. A chef works in a restaurant. He cooks all the delicious food. Baker He is a baker. A baker works in a bakery. He bakes cakes and bread. Pilots He is a pilot. A pilot works in an aeroplane. He flies planes around the world. If he feels kids. She is a teacher. A teacher works in a school. She teaches children. Do you select Dark Souls? This is a teacher. Let us know who summation students are born. Muy bien. ¿Entendiste algo? Espero. ¿Cómo? ¿Entendiste algunos de los trabajos? Porque estaban explicando, claro, que cada uno, o sea, qué profesión tienen y lo que hacen en su lugar de trabajo. Excelente, excelente. Ok, entonces, ¿te acuerdas de algunos de los nombres? El chef, el teacher, doctor, electrician. 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 Very good. Fisherman, pilot, pilot. No, no, pilot. Pilot, pilot, exactly. Ok, perfecto. Ok, entonces trate de, trate de adivinar, ¿te acuerdas? Esa persona que es. Está la, ah, estaban los polis. No, este señor aquí en el gráfico. ¿Cómo? Ya va, voy a ver, voy a ver. Ajá. Es pilot. Pilot, pilot. O pilot. 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 Pilot, baby. Ok, este, vamos a seguir con este juego aquí. Algunos de los nombres que acabas de aprender va a salir aquí. No sé si este salió. No sé, no recuerdo de este. Es un bombero. Es un bombero, pero no recuerdo cómo, o sea, cómo se dice. Firefighter. ¿Cómo? Firefighter. Oh, fire, fighter. Ajá. Aquí en realidad también vas a escuchar esto. Fireman. 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 Ok. Vamos a seguir. A ver si te acuerdas de este aquí. El chef. El chef. Chef. Very good. Entonces la diferencia con el inglés es que el CH se pronuncia como chef. 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 Very good. Very good. Ok. Este también es cook. Es un poquito menor del chef. Cook. Cook. Ok. Pero es lo mismo, ¿no? Bueno, no es lo mismo. El cook es como, el cook es como la persona que cocina. Es como el cocinero. Ok, ok. Ok, Yaelin, bienvenida. Llegaste a tiempo. Estamos jugando algo. Estamos con un pequeño juego. Adivina que, ¿cómo se llama esto, Yaelin? En inglés. Esa persona. Te doy una pista. Police officer. ¿Quiere intentar? Police officer. Ok, Yaelin, como que está muteada. No importa. Vamos a seguir. Mariani. This one. Este. ¿Te acuerdas? No me acuerdo cómo se dice enfermera. Ni la nombre. Enfermera. Aquí viene, aquí viene, aquí viene, NUS. 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 Very good. NUS. Ok. Este no es muy común, sobre todo ahora en la época de correo electrónico, ¿no? Pero es el cartero. Ok, casi ya no hay. Ajá, este. Este debería saber. Teacher. Teacher. Very good. Very good. Muy bien. Muy bien. A ver, ¿qué más? Bueno, buen provecho, Yaelin. Yaelin, ¿cómo está comiendo y sale? Doctor. Doctor. Ajá. Very good. Una vez más. Doctor. Doctor. Very good. Doctor. Doctor. Ok. Entonces vamos a repasar algunos de los nombres. Ok. Escucha, como ya hemos pasado algunos, escucha para aprender algunos nuestros, porque las profesiones son infinitas, ¿no? Hay muchas, muchas, muchas. Oh. ¿Qué es lo que pasa? 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 ¿Tú te ha dicho? ¿Qué es lo que pasa? ¿Tú te ha dicho? No. 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 Lo voy a poner la pantalla completa. Si se vea mejor. Música Algunos vuelven a aparecer, ¿no? Doctor Música 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 ¿Te acuerdas de esto que es? Música 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 ¿Cómo se pronuncia? Música 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 A ver, se pronuncia scientist. ¿Quieres intentar? Scientist. Scientist. Very good. Very good. Ok, entonces, vamos a chatear un poquito, vamos a tratar de practicar el vocabulario que acabamos de aprender en esas oraciones, ¿no? Entonces, yo voy a hacer, voy a hacer el A y tú el B y luego intercambiamos. Ok. ¿De acuerdo? Ok. Hello, good morning. Hi, good morning. How are you? I am fine, thank you. I am fine, thank you. And you? No, tell me now. I am fine. Ah, perdón. I am fine. What's your name? My name is Marianis. Sigue, sigue. Uh-huh. My name is Alim. Nice to meet you. Ajá. ¿Qué dice? Nice to meet you. Ok, después la otra línea. Nice to meet you too. La otra línea. Goodbye. No, 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 no. Fíjate. Acontamos, estoy perdida, ya va. En la pantalla. Ok, ok. Vamos por... Tú eres la B. Me tiene que preguntar por el trabajo. What do you do? Ah, what do you do? Yes. What do you do? I'm a journalist. And you? I... I am with a cleaning. Ok. It was nice to meet you. Goodbye. No, no, no. Goodbye. Nice to meet you too. Goodbye. Ok, very good, very good. Very good. Va mejorando, va mejorando. Un poquito a poquito. Sí. Y aquí vamos a practicar algunos de las profesiones. Claro, claro, como te dije, hay muchos, ¿no? Muchos, muchos. La lista es muy larga. Pero... Bueno, cada día se aprende, cada día se aprende algunos, ¿no? Entonces, repite detrás de mí. Y... Bueno, la parte de español, no. Repite el inglés. Teacher es profesor. Teacher. Teacher. Doctor. Doctor. Police officer. Police officer. Chef. Chef. Cook. Cook. Firefighter. Fire. Fire. Fighter. Firefighter. No sé. Fire como es fuego, ¿no? Conoce fuego. Y fighter es luchador. Entonces, el bombero es un luchador contra el fuego. Ok. 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 Luego, el que maneja el autobús o el maxi, se llama bus driver. Bus driver. Bus driver. Bus driver. Very good. Scientist. ¿Qué es eso? Científico. Ah, científico. Scientist. 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 Ok. Postman, el cartero, como que ya casi no existe, pero por si acaso, postman. Postman. Vet. Vet. Vet, el veterinario. El veterinario en inglés son tres palabras. Vet. Tres letras. Vet. Vet. Ajá. Vet. Ajá. Artist. 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 Ajá. Ya sabí que es artist, no? Ok. Pilot. Eh, pilot. 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 News. News. Bica. 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 Builder. ¿Cómo? Builder. Que no entiendo. Ok, vamos a tomarlo en partes, en partes. La primera parte, B, U, I, L. Build. 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 Builder. 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 Very good. Builder. ¿Qué significa eso? Es como constructor. Puede ser albañil también. Oh. Oh. Judge. 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 ¿Sabe qué es Judge? No. El juez. 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 Ok. Entonces, este listado, te lo voy a enviar completo por el grupo. Ok. Vamos ahora con algunos que tienen unos gráficos para que sea más fácil, ¿no? Este, este ya lo sabes, ¿no? Teacher. Teacher. Ok. Doctor. Doctor. Uh-huh. Tu. Policist. 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 Very good. Policist. Chef. 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 Firefighter. Firefaster. Bus driver. Bus driver. Scientist. Este es. Scientist. 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 Ajá. ¿Te acuerdas de este? ¿Cómo se pronuncia? Vet. Vet. Very good. Vet. Artist. Artist. Pilot. Pilot. Algunos se repiten, ¿no? News. ¿Cómo? News. News. Este no sé. Vika. 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 Ajá. Y... Este... Este no sé. Acabamos de hacer este. Builder. 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 Judge. George. Es como George. Judge. Exacto. Es como... Farmer. 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 ¿Sabe qué es un farmer? Se ve como un... No sé, como campesino. Sí, exacto. Granjero. Granjero. Exactamente. Y este... Witter. Witter es el mesonero. Mesonero, yes. Ajá. Witter. Y... 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 Witter es la... Es la mesonera. Witter. Witter. Vamos a intentar de nuevo. Vamos a tomarlo en partes. Witter. La primera parte de acá. Tres. Witter. 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 Un poco complicado. Witter. Sí, pero no te preocupes con la práctica. Ok, el carnicero. ¿Cómo se dice? Bocher. Lucha. Bocher. Bocher. La cajera. Cash. 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 Ok, este no es muy útil, pero no es para educación en real. Astronaut. 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 Football player. Football player. Sí. Car mechanic. Car mechanic. Mechanic, es el mecánico. Ok. Este es flight attendant. ¿Cómo? Flight. Flight. Tomarlo en partes. Attend. Attend. Dance. Dance. Flight attendant. Attendant. Very good. Ok. Musician. 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 Músico, ¿verdad? Sí. Ok. Taxi driver. Taxi driver. Taxista. Bus driver. Y para el bus. Bus driver. Bus driver. Ok. Driver es conductor. Es, yo sé, entiendo. Ok. Barber. 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 Hairdresser. Dress. Como este? Hair. Hair. Como te hablarle en partes. Hair. Hair. Dress. Hairdress. Hairdress. A. Uh-huh. Hair. Hairdress. Dress. Hairdresser. Hairdress. Very good. Ok. Pharmacist. 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 El farmacéutico. Ok. Farm. Far. Ma. Sí. Pharmacist. Very good. Farmacist. Aprende rápido. Muy bien. Businessman. Businessman. Empresario. Empresario. Así es. Office Worker. Office Worker. Office Worker. Cualquier persona en una oficina. Cualquier trabajador en una oficina. Worker. Es trabajador. Worker. Office. Trabajador. Oficina. Uh-huh. Ok. Mir. Mir. Es como doméstica. Es como doméstica. Sí. Empleada doméstica. Sí. Mai. Mir. Mi. Mir. Mi. Sí. Se pronuncia como si fuera M. Mir. Ok. Ok. To guide. To guide. Un guía turístico. Ok. Un guía. Ok. To. Pronuncia conmigo. To. To. Guide. To guide. Very good. Soldia. 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 Very good. Soldia. Soldia. Sabe que es, ¿no? Soldado. Ok. Sí. Ok. Este. Sela. ¿Cómo Martín? Ah. Sela. ¿Cómo escribes que es? Soldado. Ajá. Soldia. Sí. No se pronuncia como se, como se deletrea. Soldia. Incluso hay algunas veces que vas a escuchar en trinidad. Soldia. ¿Cómo? Vas a escuchar esto. Mira. Lo pongo en el chat. Soldia. Soldia. Ok. Ok. Este. Soldia. 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 Ok. El. El velero. Marinero. Marinero. Sela. 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 Ajá. Ok. Este. Este deberías acordarte de esta parte, por lo menos. Esta parte. ¿Qué? Es. Fighter, ¿no? No es. Fighter. Very good. Very good. Fighter. Fighter pilot. Very good. Very good. Fighter pilot. Yes. Yes. Muy bien. Muy bien. Porque es un. ¿Te acuerdas de la palabra fighter? De firefighter. Ajá. Y piloto de pilot. Very good. Maina. 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 Es un minero. Minero. Maina. Maina. Plomero. Ploma. ¿Cómo? Plomo. Ploma. Plomo. Ploma. Ploma. Maina. Fotógrafo. 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 Very good. Reporter. 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 ¿Sabes qué es? Reporter. Es como. Es una comunidad cadera social, ¿no? Exacto. Una reportera. Ok. Makeup artist. Makeup artist. Ajá. ¿Cómo se llama ese? El. 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 Maquiador. 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 Excelente. Excelente. Este es muy fácil, pero se deletrea, se deletrea igualito al español. Solamente se pronuncia un poquito diferente. Director. Director. No. Director. 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 Very good. Director. Director. Programa. Computer. Computer. Un programador. Un programador. Architect. 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 y luego opción 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 ok ya hemos terminado casi astrónomo 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 estudian como cirujano este es un cirujano suyano 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 8 hoy vamos a tomar es como como una y la parte está ya con una y entonces la primera parte es su y luego john ya suyano 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 ok ok muy bien muy bien excelente excelente entonces vamos a regresar ok 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 entonces otro juego dime qué letra corresponde a aquí el número y a la a al 4 no hasta una al 4 ok está usando un teléfono bien tú no ahorita tengo un teléfono si mi teléfono fíjate fíjate en la parte e inferior a mano izquierda vez un lápiz tengo un lápiz ok toca el lápiz tocaste el lápiz como toca el lápiz toca el lápiz en la parte inferior a mano izquierda de tu pantalla ajá ok ahora traza traza la a con con el 4 ajá si lo puedes trazar con con el dedo 10 10 ya ok más o menos sí ya que entonces entonces vamos a intentar allá la actuales seguí viendo la haga es el astronauta estoy viendo porque ya me sale ya van con todo y no me ven muy lejos no se hace la raya lo gasté el lápiz si en la piel la piense a mí de la existe excelente excelente muy bien ok muy bien entonces yo lo borro ahora la ve aflita a él el lápiz de nuevo desaparece el lápiz ya va no está porque está mal aquí ya va este es el científico científico no no da ya va no me raya no me raya no me raya la h con la con el 7 h con el 7 ok a ver si 7 h correcto hasta antes ajá eh el 3 con el E director no es director vamos a ver vamos a ver la E con la 3 la E con la 3 la E con la 3 ajá e directo ok y es director con el 3 sí vamos a ver vamos a ver ¿qué más? ay perdón este la el C con el 6 el 6 el 6 el compuza no a ver el C con el compuza ¿qué está haciendo ese señor? está como muy chiquita la letra este señor es más como un es más como un como con ropa ¿no? entonces entonces vamos a vamos a repasar los ok voy a borrar lo que lo que lo que tengo ahí y vamos a repasar los títulos ok A es astronauta que es astronauta con el 4 sí ok B es atleta que es atleta atleta ah ese no sabía no me acordaba atleta es atleta que es que sería cuál el 8 el 8 muy bien C compuza es compositor con el 6 como música ok el 6 el 6 o sea a mano o izquierda ¿verdad? ajá ok exacto el que tiene el que tiene los símbolos de música sí ok la D designer es cuál designer diseñador el diseñador es el 7 exactamente el que está al lado ok el la E es director director es el 3 ok ahora el director en este sentido es como un director de película ok ¿cuál sería entonces? la película ah entonces el 2 el 2 el que está a mano izquierda ¿verdad? ok ok luego la F explora explorador es el 2 exactamente la mano derecha luego G la G es politician politician entonces es el 3 ese sí es el 3 porque ¿qué dice el cartelito? sí 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 vote por mí ok y finalmente finalmente la H es científico el 7 excelente excelente ok muy bien muy bien hiciste muy bien entonces practicamos un poco en clase de nuevo para la clase siguiente viene que el transporte público ese para la clase siguiente ¿no? el transporte público exactamente si tienes si tienes que quieres mostrar no sé si tomas transporte público puedes traerla si quieres si te tomas fotos en el transporte público puedes traerla si quieres creo que no tengo fotos de transporte público ok ok lo intentaré lo intentaré el sábado ok entonces el vamos a cerrar con un video del verbo ser ¿te acuerdas del verbo ser? to be ok ok el verbo ser es muy muy importante se utiliza para decir todo para decir la edad para decir quién eres I am I am etc ¿no? entonces déjame ponerlo a jugar a pasar the verb to be uh-huh en vivo to be it's commonly used to talk about names ages feelings professions and nationalities we'll start this lesson by looking at the conjugations you'll notice that the verb to be is highly irregular that is it has a number of different forms to learn the present tense forms of the verb to be are I am you are he she it is we are they are here are some examples of sentences using the verb to be he is Mark she is 13 years old they are happy I am a teacher Laura is American in each sentence you can see that the verb to be has changed to match the subject time for an activity time for an activity complete the following sentences with the correct form of the verb to be pause here while you work let's check the answers let's check the answers I am fine he is in the house you are talking they are at the university they are at the university the bus is at the school we are friends the verb to be also forms questions again the verb must be conjugated to match the subject for example how are you am I right is he happy are they in Paris notice the subject and the verb change order when forming questions he is happy he is happy I am right they are in Paris complete the following sentences with the correct form of to be this time without the conjugation chart pause here while you work let's check Tom and Tina are tired are you coming over? the dog is sleeping Fiona and I are friends is he a teacher? I am tall and Jill is short and that's how the verb to be is used in present tense remember with the verb to be you can talk about names talk about age talk about feelings talk about professions talk about nationalities now it's over to you write four sentences using the verb to be if you like share your sentences with others in the comments below easyteaching.net muy bien, muy bien entonces entendiste algo, ¿no? algo, me entiendo mucho el verbo es tu el verbo es ser exactamente se usa para todo para decir tu nombre para decir tu dirección para decir tu nacionalidad de todo entonces como como que estamos terminando un poquito temprano no sé si me me cuentas una anécdota o me tienes una pregunta o son las 8.30 y tres cuatro vamos a terminar temprano ajá parece bueno en parte porque hubo menos personas son menos menos personas sí sí exacto llegaran más más gente este hubiese tenido que practicar con más gente entonces un poco más de tiempo pero para la siguiente clase vamos a hacer el transporte público vamos a practicar más el verbo ser el verbo ser se va a quedar con nosotros por un buen rato seguramente ok entonces yo no sé mucho yo sé pocas cosas o sea en inglés no sé mucho o sea dialogar con alguien no 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 hago una conversación larga solo sea saludo cualquier cosa pero no conversaciones largas pues bueno pero va a ir agarrando confianza estoy seguro sí agarrando confianza y y cada día va a ser mejor sí y y que alguna pregunta has tenido o algo chocante que has experimentado aquí o no sé cómo te ha ido la verdad me ha ido bien porque no voy a decir que más desde que llegué gracias a Dios tengo en mi mismo trabajo pues eh sí pocas personas que son desagradables